500 protagonistas. Esta es parte de la Estrategia Nacional de Atención a Personas con Discapacidad en Educación Técnica y Formación Profesional, que tiene como objetivo promover el emprendimiento en el país. Y aquí estaríamos trabajando todo lo que tiene que ver con agroindustria, gastronomía, servicios, carreras administrativas, cursos de contabilidad, pero también todos aquellos cursos de manualidades, de belleza, que también proyectan la economía y dinamizan la economía en cada uno de los territorios. Estos cursos serán aprovechados por los ciudadanos, quienes fortalecerán sus pequeños negocios familiares. Inatec venía capacitando aproximadamente alrededor de 900 personas con discapacidad por año en distintas habilidades para su inclusión laboral. Inatec está redoblando esos esfuerzos a tal punto que las personas con discapacidad nos sentimos muy, muy contentos. A fin de que puedan también adquirir técnicas que avancen o que les permitan avanzar hacia el desarrollo de sus productos y que puedan lanzar al mercado local o al mercado internacional, inclusive porque ya tenemos casos de emprendedores con discapacidad que están exportando esos productos y con el sello de calidad que han podido lograr. Esos cursos se brindarán en todos los institutos técnicos del país. Tania Sirias, TV Noticias.